Música Chato de luna en las noches sin besos de mi decepción Sombra de penas, silencio y olvido que tiene mi voz Chato de amor que no puede sanar si me faltas tú Ebría canción de amargura que murmura el mar Cómo borrar esa larga tristeza que tiene mi voz Y cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú Cómo vivir así, en esta soledad tan llena de ansiedad de ti Música Chato de luna en las noches sin besos de mi decepción Sombra de penas, silencio y olvido que tiene mi voz Chato de luna en las noches sin besos de mi decepción Chato de luna en las noches sin besos de mi decepción Y cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro, muy dentro estás tú Cómo vivir así, en esta soledad tan llena de ansiedad De, 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 de... Cómo vivir así, en esta soledad tan llena de ansiedad